Y qué más oportuno, que pronto como que entremos en el tema que tiene la Biblia que decir de todo esto. Me ha estado ocupando estos días esta situación y he estado con preocupación. Los lunes a viernes a las 4 de la tarde estoy por las redes sociales, incluso también por Betel. Esporádicamente nos conectamos para hablar de familia porque me tiene muy preocupado la cantidad de violencia intrafamiliar que se ha incrementado en estos días. Están preocupados los sociólogos, los gobernantes, todos estos por esta situación. Imagínense, confinados en esta llamada Semana Santa que hoy empieza. Si no tenemos cuidado y no tenemos autodisciplina para sobreponernos a esto, puede el enemigo entrar y hacer daño. Se ha descubierto que en China, después de esa cuarentena que ya pasó allá, pues ha habido una avalancha de divorcios. Eso muestra que atrás hubo mucha violencia intrafamiliar, mucha incomprensión en las casas y estaban esperando que abrieran los juzgados o las autoridades allá para acudir. Ojalá que no sea su caso, que no es nuestro caso. Que de aquí salgamos fortalecidos con la ayuda del Señor. Entonces yo quiero que hablemos hoy de las señales de su venida. Más bien les voy a recordar porque usted lo conoce. Solo quiero refrescar la memoria. Sabe que en la Escritura hay algunos temas que fueron repetitivos. El Señor Jesucristo repitió algunas cosas. También el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hicieron alusión a enseñanzas que ya habían dado, pero que necesitaban recordarlas. Hoy yo quiero que recordemos las señales de su venida. Ustedes saben que las señales son determinantes para uno orientarse. Uno va por una carretera en un país donde uno no conoce y las señales, ese es el recurso. Ahora tenemos el GPS y todo esto, pero las señales siempre han sido de mucha utilidad. En el ámbito del tránsito están las reglamentarias, las, bueno, las tres que hay, ya las olvidé. Pero a través de ellas uno se orienta de acuerdo al color, de acuerdo a la figura que tenga. Uno se ayuda y saben que no solamente en las carreteras. Usted llega, por ejemplo, a un edificio y encuentra dónde están las escaleras, dónde el ascensor, la zona de evacuación, dónde está el restaurante, todo esto para orientar a las personas. Y uno ya sabe, sin estar allá, hacia dónde va esa señal y hacia dónde lo conduce. Eso pasa en los hospitales. En muchos lugares las señales son determinantes, incluso son reglamentarias. En los templos también debe haberlas, rutas de evacuación en caso de alguna emergencia, etc. Hoy yo quiero hablar de estas señales que están titilando. Algunas están en verde, otras están ya en amarillo, haciendo alusión al semáforo, y otras ya están en rojo, están diciendo peligro. Vamos a abrir la escritura en Juan 14, 3 y luego retrocedemos a Mateo 24. Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 3, por favor, ya que estamos en escuela dominical, abra la Biblia. Incluso los niños que ya saben leer deben participar de la lectura, porque estamos todos en esta condición. Juan 14, 3. Me disculpan que esté un poquito enredado con este micrófono inalámbrico, porque el de Solapa se le acabó la pila, y mire que ni eso hemos podido conseguir, porque está todo cerrado. Entonces, me toca usar este. Y esto me enreda un poquito, porque no puedo usar sin una sola mano, pero en Juan 14, 3, bendito sea el nombre del Señor, vamos a leer este hermoso versículo. Vive Jesús. A ver, hermanita, ¿y lo tiene aquí? Alabado de Dios, dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Haremos énfasis en la frase, gracias, hermano y Dalí, en la frase, vendré otra vez. Y entonces, ahora sí, vamos a ir a Mateo, capítulo 24, y en el versículo 3 y siguientes. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24, 3, hasta el 14, inclusive. Vamos a leer pausadamente, sin mucha prisa, y luego nos regresaremos y vamos a desglosar estas señales. Las vamos a hacer más visibles. Es como cuando uno va por la carretera de noche y uno alcanza a ver una señal allá y uno sube las luces plenas para poder identificar mejor. En esta hora quiero que el foco lo pongamos aquí y vamos a identificar esta circunstancia que estamos pasando y prepararnos para ello. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para responder a esta pregunta del fin del siglo y de tu venida, Jesús entonces le responde y dice, Mirad que nadie os engañe. La primera advertencia es, vean por ustedes mismos, analicen lo que ustedes están viendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio, éste que estamos predicando hoy, en todo el mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, y entonces vendrá el fin. Amén. Oremos al Señor y pidámosle su sabiduría y su gracia, para que podamos entender las señales de su venida. Amigos que están conectados, por favor, abran su corazón y permítanle al Señor que hable a su corazón, a su alma y a su conciencia. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad repetida de usar este medio. Gracias por mi hijo Alexis, que nos ayuda a facilitar la transmisión a tantos hermanos que se han conectado para seguirla. Gracias por aquellos que nos ven desde Europa, desde África y todos los que nos ven aquí en América, Señor, incluyendo Estados Unidos también. Mira, Señor, que esta parte es profética. He leído parte de ese discurso que tú pronunciaste y que los evangelistas registraron con detalle. Lo hizo Mateo, como hemos leído también Lucas, y el evangelista Marcos también aportó, Señor, por la trascendencia, lo importante de este discurso, que contiene los elementos de advertencia, de prevención, para que la humanidad, al seguirlos, sea bendecida y sea preparada, Padre. Dame la gracia entonces para exponerlo y hacerlo con gozo y alegría, Señor. Amén y Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Señales de su venida. No voy a hablar de las profecías que hoy están también escudriñando las de Nostradamus, un médico francés que también dicen que era brujo y estuvo por allá en el siglo XVI haciendo sus pronósticos. No me incumbe eso, pero yo le quiero decir que más que Nostradamus está el Dios del cielo y su santa palabra. Dice la Escritura que esta palabra es viva y eficaz, pero también el apóstol Pedro advierte que es importante que estemos atentos a la palabra como es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Escritura se abre a la mente que la percibe y la entiende y uno va leyendo los acontecimientos proféticos escatológicos y va llegando a la conclusión que todo está enmarcado dentro del panorama profético aquí expuesto. Hablemos entonces porque Jesús dijo que vendría otra vez. Sepan que en el Nuevo Testamento es una promesa muy repetida. De cada 25 versículos del Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis hay por lo menos uno que hace referencia a la segunda venida de Cristo. Es un hecho establecido en la palabra que se ha olvidado mucho. Hace más de 40 años cuando yo conocí a Jesucristo era muy frecuente y muy enfática la predicación sobre la venida de Cristo. Se daba con mucha frecuencia y algunos llegaron a la conclusión que no ha venido, él no ha venido. Según algunos la tienen por tardanza. No es porque no haya cumplimiento de su palabra sino porque es paciente y esta advertencia que estamos viendo es para eso, para acudir al arrepentimiento. Empecemos entonces, las he clasificado hoy y las he puesto en cierto orden. Hablaré de las señales naturales, políticas, sociales, oíganme bien, y religiosas. Cuatro, recuerde, señales naturales que son las que la naturaleza en cierta manera sin la intervención humana muestra. Pero de ahí en adelante las políticas son con el factor humano incluido, las sociales también y por supuesto las religiosas. Entonces hablemos arrancando de estas naturales. Escuchen el versículo 7, mantenga su Biblia abierta en Mateo 24. Hablando y respondiendo a los discípulos, hace unas advertencias y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y aquí se asocia una señal social, oíganme bien, las señales sociales con las señales naturales y terremotos en diferentes lugares. Escuche eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que está temblando demasiado, continuamente, con una frecuencia. Incluso hay algunos que han llegado, porque esto lo registran en estadísticas, han ido sumando y sumando los años, los siglos, los milenios. Y se dice que, por ejemplo, en los primeros mil años después de Cristo, los terremotos fueron muy contados. La Biblia habla de los tiempos antiguos, cuando en el tiempo de sequías hubo un terremoto. Y dice que fue fuerte, pero no eran tan frecuentes como hoy. Es que casi todos los días se está temblando en algún lugar y en otro, y los sismólogos estudiando y que el epicentro aquí y allá, y se han ido frecuentando demasiado y con mayor intensidad. Es que Jesús dijo que eran en diferentes lugares, y esa señal hay que tener pendiente eso. No se les olvide que también hay huracanes, que también están los tornados. Esos huracanes que por el Caribe con frecuencia hacen ese recorrido y dejan desolación y muerte a su paso. El año pasado devastaron varias islas del Caribe porque esta zona del mundo es muy propensa a eso. Dicen que esos huracanes se originan allá en la costa de África y luego se vienen por todo el Atlántico y barren. Islas enteras fueron desoladas y llegan a Estados Unidos, un país poderoso y fuerte, pero para el huracán no hay recursos todavía. No hay, oíganme bien, el antídoto para evitarlo. Así hayan normas sobre la construcción y todo esto. Dios habla aquí de esto, de tornados, de huracanes, los tsunamis. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, alabanzas al nombre del Señor, al capítulo 21 de Lucas, los versículos 11 hasta el 25. Lucas 11, perdón, 21. Los versículos 11 y 25. Oigan esto. Añadiendo el evangelista Lucas, dice de la manera que sigue. Y habrá grandes terremotos. Pase ahora a Lucas 21, 11. Y aquí se añade, allá dice en diferentes lugares y aquí dice grandes, grandes terremotos. Y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencias. Y oigan esto. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Oigan otra señal natural, es la que hay en los cielos. Continuamente estamos viendo videos, fotografías sorpresivas, señales que hay allá y acá. Todo esto está diciendo que nuestro amado Salvador viene pronto. Así que estas son señales naturales. La naturaleza está reclamando, está moviéndose. Me ha llamado la atención poderosamente a la luz de la Escritura. Esto que está sucediendo ahora con estos retornos de los animales que antes eran silvestres metiéndose a las ciudades. Ayer vi en un noticiero como en Londres, Inglaterra, una manada de ciervos. La cantidad de ellos se vinieron a los prados de la ciudad. Incluso los niños y toda la gente tomándole fotos y daban la impresión que fueran mansos, que fueran ya domesticados. No. Es como si el animal, la naturaleza estuviera preparándose para lo que la Biblia llama el milenio. Donde habrá, oigan bien, el cordero y el león pasarán juntos, dice la palabra. El niño los pastoreará. Ahora, llama la atención. Esto no es casual. Es que la naturaleza está esperando el momento que ya se aproxima. Eso no se había visto. Los cardumes de peces volviendo por las bahías, por allá donde antes los turistas los espantaban. Viene un reino glorioso. Pero antes que se venga, tiene que tener lugar una serie de acontecimientos proféticos. Se los estoy mencionando aquí las señales naturales. Cada vez que usted oiga de esto, acuérdese de este pasaje. Cada vez que escuche que un terremoto aquí que devastó allá, que esto es lo demás, mire esos volcanes, los daños que han hecho, por ejemplo, en Hawái. Eso dejaron de transmitirlo. Pero los hermanos que tenemos allá nos dicen que eso es una cosa terrible, nunca vista. Pueblos enteros, laderas que se acabaron. Como la candela sale, la lava hirviendo. Como caía el mar y sale esas submaradas tan terribles por la altísima temperatura de ese magma de todo eso que sale de allá. Todo esto nos habla que Cristo viene. Hablemos ahora de las señales políticas. Esta es la que tiene que ver con la intervención humana. Y he estado oyendo videos, unos especulativos, otros no sé, grabaciones de hombres que saben de esto, de política. Y dicen que esta pandemia que estamos padeciendo fue originada, oígame bien, en el egoísmo humano. Que estos virus fueron manipulados en laboratorios. Y que luego fueron lanzados para vencer, para declarar guerra. Ya no con ojivas nucleares, ya no con misiles de larguísimo alcance, no. Sino con esos virus. Y mire que tenemos ya casi la mitad, sin casi, de la población mundial confinada. Estamos nosotros entre ellos. Cuatro mil millones de personas en esta condición con un temor terrible a no ser contagiados. Si esto fue mano humana, que el Señor juzgue y demande de los tales. Miren el dolor que están causando estas vidas. Es muy probable que así sea porque los hombres se metieron allá. ¿Y sabes qué hay detrás? Intereses económicos. Es el deseo de manipular, de poder manejar al otro, de poderlo someter a base de terror y de miedo. Qué cosa tan espantosa esta. Políticas, guerras y rumores de guerras. Ahí está en el versículo 6. Volvamos a Mateo, por favor. Versículo, capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mire que la guerra no ha parado a pesar de todo. En medio de esta pandemia, ahí están las naciones poderosas. Ahí entre encalas las noticias de toda esa flota de poderío militar de Estados Unidos que viene hacia las costas de Venezuela, por allá, todo eso hablan. Y uno oye de los conflictos allá en Siria. Esos son guerras, pero también rumores. La guerra es la que está en confrontación abierta y los rumores es lo que precede a la confrontación. Y aquí habla de los dos fenómenos, guerras y rumores de guerras. Los sociólogos que han estudiado el comportamiento humano han descubierto que en los años de historia, póngale 6.000, porque ningún acontecimiento se cifra a por lo menos humano. No se cita por allá entre 7.000 y 8.000 años antes de Cristo. Todavía para atrás es especulación, pero en los últimos 6.000 años de historia humana han sumado los tiempos de paz y son poquitos. La mayoría de actividades de los seres humanos es la guerra. Dicen que si un marciano viniera aquí a la tierra a llevar razón allá y pusiese a observar el humano en su cotidianidad y estuviera aquí un poquito de tiempo y luego regresara con la razón. ¿Qué diría? Los humanos o terrícolas son... El peor defecto de ellos es el egoísmo. La mayor actividad que hay en ese planeta llamado tierra se llama guerra. Y la verdad es que es así. Desde las pequeñas de hogares de familias, de eso que llaman violencia intrafamiliar, eso es una guerra a pequeña escala. Cuando hay vulgaridad, indecencia, golpes, agresiones. Es muy triste que eso se dé. Luego, entre pueblos, las guerras, oímos de las guerras intestinas. En Colombia la hemos padecido, matándose en unos con otros por pensar diferente. ¿Qué cosa tan triste esto? No para este daño. Nos ilusionaron con un llamado proceso de paz, pero oímos continuamente otra vez la guerra encarnizada en esto, por el narcotráfico, por lo que fuere, por la minería ilegal. Es una cosa terrible y dolorosa, como el humano se mata entre sí por el poder. Detrás de las guerras, dice Santiago, está el egoísmo. Ardéis y no podéis, queréis. Y por eso es que se da esto. No es otra cosa, sino por poder económico o político. Y miren el versículo 7. Vuelve el Señor y lo repite. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tenemos, por ejemplo, estos dos grandes bloques en el mundo, la hegemonía política, que Oriente y Occidente, que aquellos piensan de esta manera, esto de otra. Los grandes bloques están Rusia y China, que tienen un pensamiento filosófico de comunismo, que aquí en América tenemos democracia, y entonces cada uno ataca el sistema del otro, y en el medio queda la población que padecemos los rigores de esto. Eso se llaman guerras y rumores de guerras, y Jesús dijo que se incrementarían. Usted basta con visitar Internet y encuentra cómo los países invierten lo que se llama el PIB, Producto Interno Bruto, un alto porcentaje en armamentismo, en defensas. El poderío militar de la Tierra, si lo pudieran sumar en costos económicos, son billones, trillones de dólares que vale. Por ejemplo, cuánto vale un portaaviones, que tiene 1.500 tripulantes, y no sirve para otra cosa sino para la guerra. Cuánto vale un submarino nuclear, que no tiene otra función sino amenazar a otros. Cuánto vale un misil, que no tiene otra función sino destruir ciudades enteras. Hay de categorías de unos y otros, con ojivas nucleares, con armas químicas y biológicas. Todo esto en un esfuerzo por dominar al otro. Es más, dicen que la Tercera Guerra Mundial no se va a dar en ese campo militar, porque todas las potencias tienen tanto arsenal que si explotara de una vez, el mundo sería acabado. Así nos tienen, guerras y rumores de guerras, pero hay más. En la parte política, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas 21, 29, al 33, y veamos una señal que no se nota mucho, pero que yo considero oportuno traer hoy a consideración. Capítulo 21, me está ayudándoles allá con la cita, los versículos 29, por favor, al 31. Lucas 21, 29, sea bendito el Señor. No, inclusive, sí, vamos allí, gloria al Señor. Lucas 21, 29. Aquí lo tengo más rápido también, gloria al nombre del Señor. Y dice, de esta manera, sea su nombre glorificado. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles del campo. En medio del panorama profético del discurso que él estaba, nuestro maestro exponiendo, les dijo esta parábola, mirad la higuera y todos los árboles del campo. O sea, observen la higuera, bíblicamente es Israel. Eso está en Isaías capítulo 1, capítulo 5, profetizado. Y los árboles son las naciones que las circundan. Dice allí, mirad la higuera, alabanzas al nombre del Señor. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Esta profecía que está aquí en un lenguaje figurado, habla de la restauración de Israel como nación. Los que estudiamos la escritura y hemos leído algo de la historia, sabemos que Israel duró más de dos mil años dispersa. Ninguna nación puede sobrevivir en dispersión tanto tiempo sin tierra, sin gobierno, sin moneda, sin nada, si no hubiera por la intervención divina. Un pequeño pueblo, un núcleo tan pequeño, Israel, no tiene, dicen, ni ocho millones de habitantes, toda esa nación. Es como si toda la ciudad de Bogotá estuviera fuera la nación de Israel y esa pequeña población geográficamente, porque también es pequeña, es como el departamento de Cundinamarca aquí en Colombia, es pequeñísimo. Y ese pequeño poblado es, dice la escritura, que es una pesada piedra, alabados al Señor. Ese pueblo duró disperso todos esos años y se dispersó por toda la far de la tierra, los dispersaron, los judíos han padecido cantidades de guerras de mortandad terrible, una cosa espantosa, precisamente durante la peste negra en Europa les atribuyeron a los judíos que eran los causantes de ella y hubieron poblaciones judías masacradas literalmente a machetazos, todo, porque les atribuían que por culpa de ellos era la pandemia esa, porque ellos usando algunos métodos bíblicos se prevenían, se aislaban, como lo estamos haciendo ahora, y entonces moría poca población judía. Y entonces el pueblo que sí estaba padeciendo los rigores de la pandemia aquella, creyeron que era que ellos estaban provocando esto, fue terrible. Y de ahí para acá, guerras y guerras, y ese pueblo, el 14 de mayo del 1948, mire usted, no hace ni siquiera 100 años volvió a esa nación, a su tierra. Las Naciones Unidas proclamaron a Israel como nación y esa pequeña población, dice la historia, he estado leyendo esa parte, dice que apenas los que alcanzaron en Israel, a ver, allí eran por ahí, no alcanzaban a 600 mil judíos, eran poquitos, y ellos ocuparon la tierra, y al otro día la Liga Árabe, con Egipto a la cabeza y otras naciones fuertes, les declararon la guerra, pero saben que ellos subsistieron, y hasta el día de hoy subsisten. Estos días oía el embajador de Israel, no recuerdo en qué país, le hablaron sobre el riesgo que había con ese problema ya en Irak por la muerte de este señor, que fue eliminado con un dron, que de pronto desde el Líbano, que está al norte, vendrían a atacar a Israel, y este embajador con mucha naturalidad dijo, ellos no nos van a atacar, Siria tampoco lo va a hacer, porque ellos saben que si nos atacan en sólo 15 minutos, nosotros los podemos tornar a la edad media, porque quedarán sin acueducto, sin alcantarillado, sin luz eléctrica, sin carretera, sin puente, sin combustible, terrible esto. O sea que Israel está en una posición de defensa continua, y le toca así, porque esa nación, dice la Biblia, que cuando floreciera, tuviéramos en cuenta, porque esa es una señal. Y hoy Israel es una potencia, no sólo en militar, es económica, es una potencia científica, aleluya. Es el pueblo de Dios, Dios tiene un plan con ellos, y él dijo, cuando ustedes vean estas cosas, miren el versículo 30, y 30, cuando ya brotan, o sea, cuando crece la higuera, viéndolo, por eso, observándolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, qué cosa sería. Israel es una potencia, son asesores médicos, militares, ellos tienen gente por el mundo que asesoran todo esto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que esta es una señal, la restauración de Israel en esa parte. Usted visita unos videos y observa la línea que divide, yo no he ido a Israel, si el Señor se tardara, me gustaría ir. Pero la línea que divide, algunos hermanos me han dejado ver fotos, los que han ido en turismo por allá, y se ve la línea que divide, por ejemplo, a Egipto de Israel, y se ve las casetas de la guardia de los que están allí, en los puestos fronterizos, ejerciendo el control, y uno ve la caseta de los judíos, hermosa, bonita, con aire acondicionado, ve a este lado la casetica de los egipcios, y uno la ve más pobre, en todo se observa la diferencia, en la tecnología del armamento que usan aquellos, en la misma estructura del lugar donde están, la tierra, se ve la diferencia, los sembrados, las flores que produce Israel, que exporta flores, y a este lado está también la arena, el físico desierto. Dios dijo que esa nación, Él la restauraría, y aquí está la profecía. Así que eso también se está cumpliendo ante nuestros ojos. Otra profecía que hay que tener en cuenta, es la que está en el versículo 20 de Lucas 21. Retrocedan un poquito, y lleguen al versículo 20. Lucas 21, 20, por favor. Si no tiene Biblia, espere que ya se proyecta aquí en la pantalla, y ahí está. Pero cuando vierais a Jerusalén como rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Una ciudad muy emblemática e icónica en la profecía bíblica, y en la escritura, es la ciudad de Jerusalén. Se la disputan cristianos, judíos, y musulmanes. Es una ciudad que está segmentada, por áreas, y allí está la cúpula de la roca, que lo tiene el mundo musulmán, pero que los judíos también la reclaman. Allí está la mezquita de Omar, que son de ellos. Todos esos templos son simbólicos para estas religiones. Cosa tremenda esto. Por lo tanto, Jerusalén es una bomba de tiempo. Zacarías dice que es una piedra pesada. Aleluya. Y allí es, ninguna ciudad del mundo tiene tantísimo comparado, comparativamente al número de habitantes, tantísimas tropas como tiene allí. Allí están continuamente, no sólo tropas uniformadas como tal, sino también mucha gente secreta. Me dicen quienes han ido, que en todos los aviones que aterrizan en Israel, desde Europa, siempre van personas del servicio secreto de Israel pendientes. Se cuidan todos los días, todas las 24 horas ellos están pendientes, porque Jerusalén es un foco, y camin bien de atención. Cualquier cosa que pase allí, trasciende al mundo entero. Jerusalén, ciudad eterna, ciudad bonita, ciudad donde Jesús vendrá a poner sus pies, y dice que cuando lo veamos rodeada de ejército militarizada, sabemos por eso, que su tiempo está pronto. Bendito sea el Señor. Así que tenemos estas señales políticas, que hay que tenerlas en cuenta. Cada vez que usted oiga a estos políticos hablando, esos intereses económicos, pues todo eso allí está incluido. Vamos a las señales sociales, porque el tiempo transcurre, pero estamos a bueno, a buena oportunidad. Oigan, volvamos a Mateo 24, por favor, estamos estudiando la palabra del Señor en esta mañana, y el Evangelio de San Mateo, donde estamos en el versículo, escuchen amigos que están allí, tome esa Biblia, así sea la versión católica, yo no sé cuál tenga, abra esa escritura, y mire por usted mismo para que se cerciore, que esto no es terror psicológico de los predicadores, no, esto no es pánico que queremos infundir, ni seamos aves de mal agüero, es que somos trompetas, somos atalayas, y tenemos que advertir, hermano descuidado, de esto, escúchenlo, Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, sigo la lectura en el verso 7, y reino contra reino, y habrá, oígame bien, pestes y hambres, estas dos señales son de naturaleza social, porque es que van conexas, las pestes, por obvias razones traen hambres, miren ahora, apenas llevamos este poco tiempo, y ya hay escasez, ya hay especulación de alimentos, están muy preocupadas las personas, y están en el dilema de los gobernantes, si seguimos en cuarentena, se afecta mucho más la economía, de lo que está allá, y si se abre la cuarentena, y se suspende, entonces se afecta la salud, y entonces sería más costoso, miren ustedes el dilema, no crean que estar en los pies de los gobernantes, estos días es fácil, ellos tienen que tomar decisiones apresuradas, porque ninguno de estos gobiernos, estaban esperando esto, es que es una cosa asombrosa, en solo un mes, hoy hace un mes, hermano, nadie creía que esto llegaba a estas alturas, estaba por allá en China, y por ahí unos cuantos en Europa, y quien crea que aquí en América, al otro lado del mundo, ya debíamos estar aquí, y aquí estamos en esta parte del mundo, ya afectados, Señor nos ayude, pestes y hambres, es cierto que han habido pandemias, pero de esta magnitud, como el coronavirus, o COVID-19, que así lo llaman también, no habíamos tenido, es más, los estimativos, y esto no es para sembrar alarma, no lo digo yo, lo dicen quienes saben, estos días lo dijo el presidente Trump, dijo, van a incrementarse, van a ser miles los muertos, ya ellos han hecho el cálculo, las autoridades médicas, han hecho el cálculo, con base en lo que está pasando, ya hoy, está llegando a 70 mil, las personas fallecidas, eso es demasiado, y los contaminados, ya pasaron de un millón, cosa terrible, esto nos habla, de que Cristo viene pronto, cuando dicen las pestes, no estaba diciendo, de qué origen, si esto es manipulación, allá de virus en laboratorios, y luego expandirlo, para hacer daño, uy, que el juicio, para esos tales, no tiene nombre, caen los inocentes, los viejitos, los niños, que ya están muriendo, también creían que era, creían que era población mayor, no, también han muerto niños, ya de esto, me decía ayer un hermano, por el whatsapp, que charlamos, me decía, es preocupante en España, hay una familiar de él, que está recién, dio a luz, y esta mujer tiene ese problema, y están allí aislados, ese bebé llora, desde una cosa terrible, los que se acercan, con esa cubierta, bregando a hacerle, pues los medicamentos en casa, porque ya no hay donde meterlos, han llegado a extremos, tal como un alcalde, de un pueblo de Caquetá, sabe que, mandó la policía por la calle, con un formulario, y los que violen la cuarentena, les hace firmar, y usted va a firmar aquí, donde renuncia, a una cama en UCI, porque usted está rebelde, usted no quiere hacer caso, entonces usted firma aquí, y si le llega a dar el coronavirus, entonces, usted va a firmar también, que le van a aplicar la eutanasia, inmediato, que se infecte, porque se va a morir, y en vez de gastar en usted, oiga, eso lo están criticando por eso, pero han llegado medidas extremas, en Perú, donde me están viendo algunos, en Lima, y otras ciudades, no sé cuál más, solamente mujeres y hombres, diables por medio, hoy salen ellas, mañana, y no todos, ni todas, salen solamente, los que se permitan, están tomando medidas desesperadas, ante esta circunituación, porque se salió de las manos, no hay recursos médicos, ningún país los tiene, no hay respiradores suficientes, hermanos, mire, porque estamos aquí, encerrados, porque está usted allí, porque toca, por favor, la única manera que dicen, es permanecer aislados, si hay que salir por alguna emergencia, tome todas las medidas de precaución, use gafas, si es posible, bien apretadas a los ojos, no se toque la cara, lleve los guantes, cuando esté por allá, y el tapabocas, que no le falte, todo eso ya es norma, hoy amaneció, que ya todo el que circule, en los medios de transporte, el transporte público, taxis o buses, que sea, tiene que usar tapabocas, están llegando, estos gobiernos, a una circunstancia, que antes no se había visto, ¿dónde se ha visto, cuatro mil millones, de personas confinadas, con todas las consecuencias, de eso, vienen entonces, las hambres, ya nos han escrito, hermano, no tengo que darle a los niños, esto es doloroso, aquí en casa, con toda modesta, se lo digo, aquí está a mi lado, mi esposa, hemos compartido, hasta donde hemos podido, porque, pues, toca, no hay más que hacer, hay hermanos que nos han bendecido, traen algunas cositas, inmediatamente, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, que no tienen de pronto, esta bendición y privilegio, por eso, si usted tiene, algo, consérvelo, no malgaste comida, estos días, hermano y hermana, no sabemos, el futuro, solo que el Dios del cielo, nos guarde y nos ayude, esta, me he demorado aquí, porque es que estas pestes y hambres, es una continua, señal de que Dios viene pronto, pero miren en Mateo 24, 12, que hay otra, que va con, una excepción desde la naturaleza social también, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, una señal inequívoca, desde el punto de vista social, pero también moral, es el aumento desmesurado, exponencial, de la maldad en el ser humano, uno ya no haya que sorprenderse, es que uno dice, pero hasta donde la bajeza humana, ha llegado a tal extremo, asesinar a niños, niñas, de una manera, con un cinismo terrible, con una alevosía y una premeditación, por haberse multiplicado la maldad, o sea, el aumento de ella, en todos los órdenes, en lo moral, en lo político, en lo administrativo, en todas las áreas, ya un empleado, para poder acceder a un cargo público, tiene que compartir, parte de su sueldo, con el jefe que le da el trabajo, que vergonzoso esto, vivir, no le basta el sueldo de ellos, sino que tienen que coger del otro, del sueldo de los otros, les ha tocado, a nuestros, conozco personas, que les toca, pagar, hermanos, y me dicen, pastores, que si yo no pago, no me dan el trabajo, porque hay otro que si paga, se volvió una sociedad corrupta, gobernada, por una cantidad, un clan de hombres, sin el mínimo temor de Dios, y eso es la parte económica, que me dice la parte moral, cuantos gobernantes, se aprovechan de las empleadas, y no les dan trabajo, sino las que son atractivamente, bonitas, para qué, para estar con ellas, y si no exceden, entonces no hay trabajo para usted, corruptos, es una perversión terrible, incluso ha asaltado, en los campos académicos, aquí en Bucaramanga, donde yo estoy, hay profesores, que han sido acusados, por las alumnas, de acoso sexual, otro le dicen, si usted no quiere perder, el semestre, lo arreglamos en mi apartamento, es el colmo de la bajeza, cosas que no hacían, los profesores, que me enseñaron a mí, hace 50 años, a leer y escribir, esas profesoras, eran éticas, eran gente, que aunque no iban a una iglesia, o de pronto, a la católica, pero tenían principios, valores, les enseñaron a uno, dignidad, respeto, pero ahora mire, donde hemos llegado, como no se va a ofender Dios, de semejante putrefacción, por eso es que se dice aquí, por haberse multiplicado, la maldad, entonces ahí está la consecuencia, el amor de muchos se enfriará, viene la indiferencia, la apatía, cuantos hemos sido víctimas de eso, el engaño, llegan y dicen, andándosela de evangélicos, muchos a las iglesias, para que les den ofrenda, y luego se van a meter vicio, o a fornicar con el dinero que les damos, cuantos los hay así, eso es una cosa terrible, la maldad, hermano, se ha metido, incluso, escuchen bien, aún ha tocado a la puerta, de las iglesias cristianas, cuanta gente entra a una iglesia, con un interés, ajeno al del cristianismo, no vienen allí, a buscar a Dios, y a salvar su alma, vienen detrás de objetivos pecaminosos, así ha multiplicado tanto, que se han dado casos de pecado, hasta en gente, de grupos de alabanza, gente que usa un micrófono, como este, un instrumento, que inspiran a otros, supuestamente a cantar, y entre ellos, han habido romances, adulterios, suciedades, hasta donde ha llegado, que ha permeado, oígame bien, la protección de la iglesia, hermanos, Dios está airado, todos los días, con esta condición, hay que reflexionar, si usted escucha, y creyente que me oye, que hay una persona, pecadora de esa naturaleza, en la iglesia, tiene que delatarlo, a la luz de la escritura, no al cabuete, ese pecado, si usted es jovencita, que canta y adora al Señor, hermano, que nos ayude en la alabanza, se entera de eso, usted tiene que dar voces, y si usted niña, es víctima de un acoso así, denuncia ese perverso, para bajarlo de allí, es más, hasta ponerlo para la calle, la iglesia, hay que conservarla, pero es que llegó tanto la maldad, que hasta allá se metió, pastores, que han tenido romances, con los miembros de la iglesia, con las secretarias, cosas horribles, esposas de pastores, que han caído, en pecado, con colaboradores de la iglesia, toda esta maldad, es lo que a Dios tiene airado, por eso este tiempo, no es solamente reflexión para el mundo, es también para la iglesia, hablaremos más de eso, el aumento de la maldad, terrible, mire, 2 Timoteo 3, ayúdenme hermano Idalí, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4, describe, el perfil de los hombres, de los posteros días, vamos a ver ese retrato hablado, y ahora su Biblia, vaya, a la segunda de Timoteo es, capítulo 3, versículos 1 y siguientes, dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los posteros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos, evitas. Amén, hasta ahí la lectura, gracias hermana, esposa mía, como dice Cantares, miren, ese retrato, tómelo usted allá en su casa, después de esta enseñanza, y sección, y lo cuente, cada uno de los defectos, no características, si son características del hombre final, miren que es de los postreros días, el Espíritu dice que en los postreros días, en estos, los hombres serán, como lo describa aquí la palabra, intemperantes, o sea, sin ningún control, aborrecedores de lo bueno, infatuados, orgullosos, prepotentes, soberbios, esa es la característica de hoy, dice, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, es una culeldad satánica, que se ha metido, en el ser humano, y ese es el perfil de hoy, miren usted y verá, que esa cantidad de muchachos, poseídos de eso, bastó con hacer, vimos el año pasado, las protestas en algunos países, aquí de América, no vean ustedes, que la gran mayoría, son personas jóvenes, sin ningún respeto, por la propiedad ajena, un lenguaje, eso es vulgar, basta uno pasar, cerca de una universidad, de un colegio, para oír, cuando las horas de recreo, cuando yo voy a recoger mis hijos, a la universidad, voy a llevarlos, oyendo el léxico, tan perverso, tan sucio, de gente que se supone, que están preparándose, para ser académicos, y son los futuros gobernantes, de nuestro país, los políticos, médicos, arquitectos, ingenieros, pero uno les ve, una carencia de valores, cuántos profesores, han tenido que, sacar de los baños, a esta gente, platicando sexo, allá metidos, todo esto, nos lo describe la palabra, esta maldad, ya copó, la paciencia divina, por eso hermano, mire su entorno, joven que me oye, sea la excepción, alguien tiene que, actuar de una manera diferente, no todo el mundo, está podrido, no crean que todo el mundo, lo hace, hay un remanente, bajo el temor de Dios, que nos guardamos para él, que resistimos al diablo, como dice la palabra, y nos conservamos para él, es que debe ser así, ese aumento, de la maldad, es cosa terrible, pero hay otra señal, está en Daniel 12, 4, vamos hermano y Dalí, a Daniel 12, 4, porque es que el profeta Daniel, también es muy adelantado, para su época, para eso, aunque su libro, solo tiene 12 capítulos, inferior al de Zacarías, que tiene 14, pero está incluido, entre los profetas mayores, por el alcance, de su profecía, y por la profundidad de ella, en el capítulo 12, versículo 4, dice, gloria a Dios, Daniel 12, 4, pero tú Daniel, cierra las palabras, y sella el libro, hasta el tiempo del fin, muchos, correrán de aquí para allá, y la ciencia, se aumentará, aleluya, hay dos señales allí, ese muchos correrán, de aquí para allá, es una cosa sorpresiva, ver, como el mundo, se volvió una aldea global, así lo califican algunos, el ser humano, no para de aquí para allá, yo he tenido la bendición, de conocer ya más de 40 países, y en esos grandes aeropuertos, del mundo, es sorprendente ver, incluso hay aeropuertos, donde hay que tomar el tren interno, para ir de una sala, a otra, por la magnitud, hay aeropuertos, que tienen varias pistas, de aterrizaje, y eso es, miles y miles, de personas, nada más aquí en Bogotá, el aeropuerto, que está recién hecho, recién concluido, lo hicieron para 20 millones, de pasajeros al año, y está moviendo ya más de 40, o estaba, porque ahora está cerrado también, muchos irán de aquí para allá, es un continuo mover, por turismo, por negocios, por residencia, buscando donde está mejor el mundo, y hay una, un frenesí del ser humano, buscando una vida mejor, no es a buscar a Dios, muchos que se han ido de aquí para Europa, para Estados Unidos, no es a buscar a Dios, aquí también pueden hacerlo, ¿sabe? A buscar una economía, y una mejoría en esa área, Estados Unidos y Europa, ha sido el cementerio, de más de un pastor, y de más de un cristiano, que han ido, con otros intereses, y allá han fracasado, conozco personas, que fueron allá, con ese interés, disfrazado, de interés, ministerial, y hoy están en la, en el fracaso, algunos separados, triste esto, ese materialismo, pero, hay otra señal allí, y es el aumento de la ciencia, eso, miren hermanos, y me estoy hablando, ya de la generación presente, que saben de esto, ya la inteligencia, virtual, o más bien, la inteligencia artificial, la llaman así, ya es un hecho, ya uno interactúa, en los aeropuertos de Tokio, de Sydney, de Melbourne, Australia, ya uno, no necesita hablar, ni traducirle, ya uno, además de la traductora, que lleva en el celular, que es una aplicación que baja, uno interactúa con la máquina, todo lo que, le dicen que idioma, y uno, todo hasta le pesa en la maleta, y todo se hace, sin la intervención humana, uno llega y pasa su pasaporte, inmediatamente se lo leen, y allí le va diciendo en pantalla, todo, uno no necesita a nadie, para comprar, ya hay cantidad de tiendas, en Estados Unidos, en Alemania, que uno sencillamente, las pone en el carrito, y va, y no hay que sacar producto, por producto, sencillamente lo pasa por un escáner, y le lee todos los productos, que lleva allí, hermanos, la ciencia se ha multiplicado, en esa parte, en todo lo demás, hay mucho secreto, en la ciencia militar, que usted y yo, no conocemos, pero los que se mueven, en ese ámbito, saben, de todo eso que hay, armas químicas, biológicas, de una cosa terrible, la ciencia aplicada a eso, en la ciencia médica, también las hay, pero mire usted, que la ciencia se multiplicaría, ahora todo está al alcance, miren que apenas hace 20 años atrás, cuando podríamos hacer esto, que me estén viendo ustedes, allá en Europa, en África, en Estados Unidos, en toda parte, simultáneamente, era imposible, yo tenía dudas, en Apocalipsis, cuando habla de los, aquellos testigos, que fueron muertos, y que toda la humanidad, los iba a ver, yo dije, pero como así, como los va a ver, toda la humanidad, mire, usted me está viendo, en tiempo real, porque es que ya, es posible, con un sencillo celular, donde usted esté, usted puede, transmitir, en tiempo real, la ciencia, se ha desbordado, de una cosa terrible, y la Biblia dice, que para el último tiempo, se incrementaría, es más, hay gente preocupada, porque la ciencia, está sustituyendo, mucha mano de obra, la ciencia robótica, la nanotecnología, pequeños, aparatitos, que introducen, a través de una sonda, y va, por allá, por el organismo, y hace la operación, en el cerebro, tan mínimos, Señor, viene pronto, iglesia, hermanos y amigos, Cristo viene, ya que más hay por inventar, aviones, teledirigidos, drones, que ven, todo en la tierra, aviones de comercio, que ya le ponen el piloto automático, y ya el avión sigue solo, hay aviones que pueden ir de aquí a Madrid, y regresar, sin piloto, todo eso, uno lo lee, y uno dice, Santo el Señor del Cielo, Él viene pronto, esa es una señal social, bendito sea el Señor, pero aquí hay otra, que está en Lucas 21, 25, al 26, hermana y Dalila, que me está colaborando, vamos a Lucas 21, 25 y 26, y oigan estas señales, para que usted se exerciore, por sí, de que este es el último tiempo, de este planeta, que agoniza, por la maldad, y la perversión humana, Lucas 21, 25, habla de unas señales, que yo quiero, las consideremos, así sea en breve tiempo, dice, maravilloso el Señor, entonces, habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas, a causa del bramido del mar, y de las olas, oigan esto, uno de los incrementos fuertes hoy, es la, los daños en la salud mental, de la población de la tierra, estos días, los psicólogos, sí que están bregando, con personas, con eso, eso lo produce la angustia, y aquí dice, que vendrían unos fenómenos, que generarían angustia, a causa del bramido del mar, y de las olas, yo vi en, en una ciudad, llamada Concepción, en el Perú, recién pasó, en el Chile, perdón, ese tsunami, y me llamó la atención, esas fotos, porque el que las toma, está tomándolas hacia arriba, y se ven las luces, de unos barcos encima, en la cresta de las olas, enormes, barcos pesqueros, y digo, pero como esta posición, porque la tomaron, es que, se vino el mar, y represó las aguas, y las aguas de ese río, corrieron hacia arriba, fue sorpresivo, de ver que fue, tanto el ímpetu de las olas, y tan fuerte, que represó el mar, ese río, y entonces, esos barcos, fueron arrancados, de sus anclas, barcos pesqueros, que estaban allá, a cierta distancia, de la playa, y los arrancaron, de las anclas, y varios barcos, de esos cayeron dentro, las olas, los tiraron dentro, de la ciudad, y no era posible, revolverlos al mar, por el tamaño, por el daño que hicieron, las casas que desbarataron, había que desarmar, esas naves, de por sí, son naves ya vetustas, pesqueros, de muchos años, y ahí se perdieron, oiga, es que eso produce angustia, unas olas de esa magnitud, terrible, pero también, habla de esa depresión continua, ya hay niños depresivos, incluso, han descubierto, que a los perros, les da depresión, que a las mascotas también, todo eso, han descubierto, a causa, de la maldad humana, cuando yo era niño, yo no recuerdo, haber oído esa palabra, uno en el campo, el mundo de uno, era pequeñito, nosotros no teníamos, mucho contacto, con el mundo exterior, por lo tanto, era una vida tranquila, asosellada, era una vida bonita, pero la tecnología, ha traído también, con ello, zozobra, estrés, también lo llaman, gentes, pegados del computador, día y noche, unos trabajando, otros entreteniéndose, otros alimentando, y nutriendo su carne, ahora se puede pecar, a través de una tableta, a través de un celular, cuantos practican, sexo virtual, y adulteran, de esa manera, cuantos trasnochan tarde, basados en la tecnología, que cosa tan terrible, y eso produce, el obvio, desequilibrio mental, la gente ya no estudia, correctamente, ya viven pegados, desde el computador, hay gente que no sabe, profesionales, que no saben las tablas, de multiplicar, y tienen que tomar el celular, para ver cuantos, ocho por seis, eso es muy vergonzoso, hasta allá nos llevó la tecnología, que Dios nos ayude, pero también, pasó su factura, el estrés, la angustia, la preocupación, por el mañana, por eso nuestra fe, en Jesucristo, se ancla con esto, y en vez de desesperarnos, lo asumimos, con el sosiego, y la paz, que Jesucristo, pone en nuestros corazones, señales sociales, hay Padre Celestial, vamos con las religiosas, yo creo que ustedes, están tomando nota, y estas de carácter religioso, es las que tiene que ver, con la iglesia de Jesucristo, pero también, con ese sentir, religioso, negativo, positivo, porque es que ahí está, y si, la parte religiosa, que la Biblia, solamente menciona, tres veces la palabra religión, en el Nuevo Testamento, la Biblia, no es un libro de religión, es la biografía humana, aquí está, pues bien, mire lo que Jesús dijo, en nuestro amado Salvador, según Mateo, veinticuatro, cinco y once, ya que tengo hoy secretaria, aquí sentada conmigo, por ahí está también, mi hija Carola, tomando nota, Dios la bendiga hija, ella está anotando, allá algunos, que nos están pidiendo oración, y que están escribiendo, Dios la guarde, mi hijo está allá, atrás de las cámaras, ayudando, esta es la pequeña iglesia, aquí que tenemos, Mateo, se lo repito, veinticuatro, cinco y once, cinco primero, por supuesto, el verso cinco, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos, y a muchos engañarán, oigan esto, habrá una proliferación en la etapa final, de iglesia, de ministerios, que nunca se había visto, es una cosa tremenda, incluso, en las naciones tuvieron que, algunas reglamentar esto, Colombia no es la excepción, iba para la convención, a Cali, nos fuimos por vía terrestre, y estuvimos ya llegando al lugar, donde nos íbamos a hospedar, llamaba la atención, porque nos pusimos a ver al lado y lado de la avenida, aquella, y no había cuadra, donde no hubiera siquiera una iglesia, había cuadra, donde contamos hasta tres, con los nombres más estrafalarios, por ejemplo, una, se llama iglesia, la casa de mi padre, otra, ya no hayan, miren que ahora hasta para ponerle nombres, tienen que buscar en la internet, porque si ya está registrado, y tiene personería jurídica, no la puede usar otra, se volvió esto, una cantidad de iglesias, de grupos, incluso, peyorativamente, algunos llaman iglesias de garaje, esos pequeños grupos, ahora cualquiera monta una iglesia, si, ese es el término que usan, vamos a montar una iglesia, como si se hablara de un negocio, y tristemente, muchos la han instalado, con esa mentalidad económica, y a recoger diezmos y ofrenda, sin ninguna cobertura ministerial, sin ninguna autoridad sobre ellos, muchos, escuchen bien, que están al frente de iglesias, no son éticamente hombres competentes, no tienen en cuenta los requisitos bíblicos, que hay para ser un pastor, sencillamente, no se someten a nadie, porque quieren hacer lo que ellos quieren, y tristemente, para todos, hay gente, porque es que, muchos, muchos se levantarán, y dirán eso, hablando de Dios, es un lenguaje muy continuo, mire estos días, Dios bendiga a todos los pastores bíblicos, y líderes, que están predicando la palabra, o estamos haciéndolo por este medio, pero hay otros, que están difundiendo otras cosas, por eso el versículo 11, añada por favor, hermana Idalín, y muchos falsos profetas, se levantarán, y engañarán a muchos, mire, nunca como antes, ahora basta, por ver ahora, salieron que apóstoles y profetas, hay muchos que salen por allí, yo, y le voy a decir, hace como diez años, a un profeta, costarricense, creo que eso, no sé si es del de Centroamérica, que decía, profetizando en una gran concentración, de aquí a tres años, América Latina, habrá pagado, la, la deuda externa, por la bendición material, que viene, las iglesias, serán llenas de millonarios, y todavía usan ese ganchito, ponen allí, un Mercedes Benz, como atractivo, pídelo, que es tuyo, por la fe, esa es la predicación, de muchos hoy, cuantos, ya no confrontan, al pecador, con su condición, yo me acuerdo, cuando empecé a oír el evangelio, una vez que yo, hice una, una interpelación, en un culto, siendo inconverso, y entonces, cuando, yo interpelé, para, para ayudar allí, porque estaban haciendo preguntas, y los evangélicos, no respondían, y a mí Dios me dio, desde siendo inconverso, la capacidad de análisis, entonces yo le respondí, la pregunta al pastor, y él me dijo, hermano, era por ahí en un campo, cuando él me dijo, hermano, Dios lo bendiga, una jovencita de ahí, dijo, no, él no es evangélico, pastor, se quedó mirando, dijo, no eres evangélico, le dije, no, yo no soy cristiano, todavía, practicante, pero sí, y quieres aceptar a Cristo, ven y arrepiéntete, me dijo, yo le dije, espera, y empezamos a, él se olvidó de su clase, y la emprendió conmigo, me dijo, como ya respondiste correctamente, tu conciencia está cargada, y si no te arrepientes, de tus pecados, te va a cargar el diablo, y me señaló así, uy, pero con un énfasis, así se predicaba antes, se hablaba la verdad como era, hoy, se ha vuelto psicodélico, muy la y la predicación, con mucha, para no ofender a nadie, incluso el término pecado, se ha excluido, para no crear molestia, que triste, esa es la condición previa, a la venida de Cristo, miren, ahí dice, que por haber, dice, de esa manera clara, que se levantarán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos, es en esta última etapa de la historia, eso ha pasado, miren cuantos engañaron a la gente, estos días, hizo 40 años, yo todavía no estaba en el ministerio, cuando tal Jim Jones, se llevó desde Estados Unidos, una cantidad de gente para las Guyanas, y los llevó al suicidio colectivo, fue terrible, hace como 20 y tantos años, que fui la primera vez, a los Estados Unidos, había un loco por allá, también en Huaco, Texas, y tenía un grupo de mujeres, y una cantidad de niñas, y también dándose la de profeta, abusaba, y engañaba a los incautos, cuantos hay que lo llaman, y que porque lo llaman apóstoles, entonces hay que obedecerle a todo, cuantos utilizan su posición, para explotar al pueblo, y le profetizan, así dice el Señor, dame lo que tienes en el bolsillo, reprenda a los demonios hermano, por favor iglesia, abra los ojos, no corra donde quiera, que haya un charlatán por allí, que a veces usted ni sabe quienes son, Dios los guarde, engañarán a muchos, o sea que en ese ambiente de ansiedad, como la gente no lee ni estudia la escritura, por estar pegado de la internet, viene cualquier falso profeta, y los engaña, cuanta gente han sacado de las iglesias, doctrinalmente sanas, y han ido a parar, por allá hay sectas raras, después uno los ve, como uno que por allá, lo digo, es que porque ahora es judío, yo le dije, pero usted, de a donde no, que hermano, que yo soy de la tribu tal, y es una persona nacida, aquí en un pueblo de Santander, por ejemplo en una vereda, con una barba largota, bueno, ¿a dónde se llega? ¿Por qué? Por la, por el, por abrir el corazón a la herejía, y es que el error, oiga, me viene, es un campo fértil, la ignorancia, es un campo fértil para la semilla del error, tenemos esa, oiga, pero ¿qué me dice de esta otra? Vamos a segunda, de San Luisenses 2.3, Epístola II, habrá la Biblia, hoy en escuela dominical, haga de cuenta que usted está en el banco de la iglesia, y hasta ahora son las once de la mañana, como si me quedara una hora, no voy a ir hasta allá, pero sí quiero que se lea segunda Epístola, de San Luisenses, capítulo 2, versículo 3, y seguimos saludando a los cientos que ya están conectados, Dios los bendiga hermanos, por estar replicando esto, síganlo haciendo, porque estamos hablando verdades, trascendentes para esta época, dice, dos, tres de segunda de San Luisenses, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén, hasta aquí ese versículo, miren ustedes, ese texto con detalle, está hablando proféticamente el apóstol, y dice que antes que venga el anticristo, antes de esa etapa profética, que la Biblia describe de una manera muy detallada, habrá también la apostasía, que esa apostasía es volverse atrás de lo que antes se creía, es echar a la espalda, volverse, devolverse, regresarse de lo que antes con santidad y pureza se tenía, no ha habido ustedes pastores que han tenido el cinismo, de pedirle perdón a las iglesias después de volverlas liberales y mundanas, decirles que perdonen porque predicaba errores, que ahora hay que dejar a la gente que iba como quiera, miren, eso se llama apostasía, acuérdese cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, como había recato, santidad y pureza en las iglesias, como los noviazgos estaban enmarcados dentro de la ética y la moral, y lo digo con mucho temor de Dios y con mucha mesura, pero esta mujer que me acompaña, el noviazgo nuestro fue de distante, nosotros vinimos a estar cerca después que nos casamos, y nunca hubo esa sensación de morbosidad que hoy hay, hoy que cosa tan vergonzosa y mucho pastor sabe eso, y hasta hijos de pastores caen en esa situación y siguen tan campantes en los altares, es que cantando, participando, hasta predicando, con qué autoridad van a predicar, eso se llama apostasía, hablar de dientes hacia afuera, pero no tener en cuenta la bendición interna que Dios reclama en nosotros, entonces mire usted, la apostasía es eso, no sólo en las personas como tal, sino concilios enteros, estudie el origen de las iglesias, desde las más tradicionales y un poco más antiguas, metodistas, episcopales, presbiterianos, luteranos, bautistas, etcétera, y hace poco más de 100 años las iglesias de línea pentecostal, que empezaron ese grande avivamiento de hace 100 años en Estados Unidos, la santidad era la norma, incluso mucho antes hubo los puritanos, así llamaban a esto por su pureza, ellos tuvieron influencia fuerte en Francia, en Alemania, en la época posterior a la reforma, todo ese cristianismo ha ido desapareciendo, y están los templos vacíos, ese gran despertar que vivió Estados Unidos hace 100 años, del cual vinieron muchos misioneros por el mundo, ahí están los templos vacíos, es doloroso que les diga esto, pero es un hecho establecido de la historia, como la apostasía arrasó con ellos, pastores que han tenido 3 y 4 matrimonios, dicen los pulpitos, recasados y vuelto a recasar, divorciados y otra vez, hombres que viven de cualquier manera, hasta fuman cigarrillo, algunos son adictos a los vicios, y en las iglesias hasta diáconos de iglesia, sin santidad, sin pureza, van a la iglesia en camisilla, como si fuera, no hay una santidad, no hay una exhortación a vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos, la apostasía está haciendo estragos terribles, los hizo en Europa, los hermanos de Europa saben que así es, lean la historia, de ese cristianismo que hubo en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Gales, en toda esa parte era un cristianismo santo, en los tiempos de, de Ovan Roberts, aquel gran predicador que hubo por allá, como predicaba con ese, con esa bendición, Dwight L. Moody, todos estos hombres predicaron un evangelio puro, Wesley, era un hombre que era fuego, aleluya, de santidad, hoy, da tristeza, esa apostasía ha venido, y está haciendo un daño terrible, en las iglesias, otra señal, pudiera abundar en esto, pero el tiempo avanza, es el auge y el crecimiento del satanismo, antes eso era, la gente oía hablar de un satanista, y se echaban la cruz, en mi época yo no escuché hablar de, en mi niñez, de satanismo, no había, ahora hay hasta iglesias satánicas, así las llaman, que cosa tan vergonzosa, miren ustedes, primera de Timoteo 4.1, vamos hermana Idalí, por favor, he visto la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, leanlo también ustedes allá, y subrayenlo, si es el caso, y me va siguiendo, por favor, que estoy ya casi terminando, dice, primera de Timoteo 4.1, por favor, alabado sea el Señor, dice, te encarezco delante, te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, y a los muertos, en su manifestación, y en su reino, no es primera, primera de Timoteo, está leyendo en la segunda, disculpen, es primera, alabado sea el Señor, 4, 4.1, perdón que estaba leyendo, era el segundo, primera de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice, claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, se abriría un espacio, un espectro social, de ansiedad, por doctrinas diversas, y extrañas, también dice, pero habla de doctrinas satánicas, y en Apocalipsis, no tengo aquí la cita, habla de los hombres, que adoran a los demonios, de una manera abierta, de una manera desafiante, y pública, algunos hasta se enorgullecen, de ser satanistas, y tienen página web, y tienen sitios web, y todo esto, y aparecen en Youtube, y en estas redes sociales también, el satanismo se volvió algo, como aparentemente normal, se tatuan en el cuerpo, dragones, y obras diabólicas, en Pereira, me dicen que hay un templo, donde tienen la cruz invertida, símbolo satánico, de una manera abierta, y hasta se defienden, y hay hasta profesionales, y hay gente de jerarquía intelectual, a absortos, cautivos, por el satanismo, ahí dice, que en esos postreros días, no solo apostatarán de la fe, gente que estuvo hasta en iglesias evangélicas, ahora adorando a los demonios, porque se fueron distanciando, de los rectos, de la ortodoxia bíblica, se fueron haciendo a un lado, y van a parar en esa condición, sepan que el pecado es gradual, y va hundiendo su víctima, más y más, usted cuide la santidad, usted empieza por poquito, ay pero que tanto es un poquito de rubor, dicen algunas, en los labios, que tengo los labios muy pálidos, pastor me ha dicho, y eso que tiene que ver, si Jesucristo la ama así, y empieza usted, que antes vestía con pudor y modestia, y era una mujer recatada, ahora se le metió un virus pequeñito, Dios la guarde, y ahora quiere ser elegante, quiere ser aquello, y se fue a los gimnasios, y ahora con la vestidita, aquel apretadito, porque usted después de tanto, ¿cuántas le han invertido millones, a cirugías estéticas, para mejorar el cuerpo, y que del alma, eso se llama apostasía, y eso le abre el camino, para que venga una otra idea de demonios, y le diga, no pues que mire, vamos a nuestra iglesia, que allí no es tanto fanatismo, y ese es el argumento, para sacar iglesias, oígame bien, creyentes de iglesias santas, pero cristiano, que teme a Dios, que ha tenido experiencia con Dios, que conoce la palabra, no se deja arrastrar, por una iglesia apóstata, se lo digo en el nombre del Señor, si usted se va por allá, es porque no tiene el fundamento, que debe tener, y porque quiere vivir, como se le venga en gana, perdóneme esa expresión, eso está profetizado, y dice que eso será una señal, de los últimos tiempos, y oigamos la última, ay santo, es el Dios del cielo, volvamos donde empezamos, Mateo 24, 14 esta vez, oigan esta señal, que está cumpliéndose hoy, 5 de abril, estoy recordando esta mañana, madrugada en el gloria al Señor, porque hoy hace 40 años, un 5 de abril, yo empecé a servir al Dios del cielo, en el campo pastoral, y lo alabo, y lo glorifico por eso, Mateo 24, 14 dice, y será predicado, este evangelio, del reino, en todo el mundo, hará testimonio, a todas las naciones, y entonces, vendrá el fin, Aleluya, la última señal, de carácter religioso, llamémosla así, que también encaja, dentro de las señales, de tipo social, es la predicación, mundial del evangelio, miren esta hermosa, declaración, será predicado, este, este evangelio, en todo el mundo, y dice, que es para testimonio, a todas las naciones, cosa seria, que hermoso esto, que lindo, mire, ahí tenemos en este momento, 807 personas conectadas, hoy, en varias partes del mundo, fuera de los miles, que está replicando este video, en esta mañana, esto es predicación, del evangelio, esto crea conciencia, en las personas, esto abre los ojos, al entendido, a uno les agrada, a otro les molesta, y les amarga, pero es que el evangelio, es así, su naturaleza, santa y pura, riñe con la vida pecaminosa, vulgara e indecente, que muchos viven, por eso el evangelio, parte, óigame bien, la vida en antes y después de Cristo, muchos de los que estamos, a través de la predicación, viviendo para Dios, fue porque nos predicaron, el verdadero evangelio, y este evangelio, se está predicando, por estos medios, en este momento, yo le puedo asegurar, que hay miles de páginas, de pastores, de sus casas, en toda esta parte del mundo, predicando, y esta tarde, habrá muchos más, en Europa, en España, en todos, mire, nada más nosotros, como movimiento misionero mundial, son cientos y mil de pastores, son casi, como más de nueve mil iglesias, y le garantizo, que más de un 80%, están usando este medio, y tenemos mucha más audiencia, cuando yo voy a tener, hermanos del Cañaveral, 800 personas, no caben tampoco en el templo, miren, aquí están oyendo, esta predicación, porque Jesús dijo, que para la etapa final, el evangelio sería predicado, lo están oyendo los gobernantes, muchos de ellos, están escuchándolo en palacios, allá, están oyéndolo, oígame bien, comerciantes, personas de, de, de riqueza económica, de riqueza intelectual, han oído, y oirán de esta palabra, lo están oyendo, miren, de Amar Betel, Dios bendiga a Betel, que es una bendición poderosa, ocho satélites, cubriendo el, oígame bien, el 90% del globo terráqueo, predicando las 24 horas, se ha invertido millones allí, en tecnificar a Betel, para ser posible, ahora una sencilla aplicación, usted puede ver esta predicación, las veces que quiera, porque, ahí queda, la repiten, la repiten, Dios dijo, que sería predicado este evangelio, en todo el mundo, para testimonio, para que nadie, vaya con excusa, diciendo que no escuchó, que la ulterior era pecado, ay, yo no sabía que era tan mal, lo dijeron dos jovencitas, nervianas, en una conferencia, que yo daba en, en Cartagena, llorando, ellas pasaron, y una de ellas me dijo, después pastor, yo no sabía que eso era tan malo, cuando yo les leí en la Biblia, yo no sabía que era pecado, yo les dije, es pecado ante Dios, ellas creían que era, es que nos amamos, como algunos, es que queriéndonos nosotros, esa es su opinión, pero el pecado, Dios lo condena, en la palabra, y el hervianismo, y el homosexualismo, y todas las aberraciones, están condenadas, en este santo libro, y eso es parte, de la predicación, pastores que me oyen, ay, que se ponen a ofender a nadie, que para que, no digamos lo que la Biblia dice, alabanzas al Señor, esa es la etapa final, cuando esto se cumpla, vendrá el fin, porque estamos creyendo, que estamos próximos a las puertas, porque ya el Evangelio, ya no se predica solamente, por la página impresa, ya no es el tratadito aquel, ahora aparece por todos lados, en los sitios web, en las emisoras, Dios bendiga, a los que nos están oyendo, a través de el radio, allá en Medellín, en cuantos otros lugares, se han conectado, y si no es viendo un video, es oyendo la predicación, pero usted, no tiene excusa, los que hemos oído la palabra, no tenemos retroceso, vamos para adelante, en el nombre del Señor, porque de regresarnos, no agradaríamos al Dios del cielo, ay mis hermanos, cosa tremenda esta, oigan la advertencia de Jesús, en Lucas 21, 28, vamos hermano de Dalí, estamos ya terminando, Lucas 21, 28, oigan lo que Jesús dijo, cuando resume, todo el sermón profético, y menciona todas las señales, que vendrían previo, a su segunda venida, escuchen, esta advertencia solemne, del maestro, cuando estas cosas, comiencen a suceder, erguíos, y levantad vuestra cabeza, porque, vuestra redención, está cerca, Aleluya, bendito su nombre, esto se lo dijo Jesús, a sus discípulos, porque ellos fueron los que, preguntaron inicialmente, sobre estas señales, y él dice, cuando estas cosas, comiencen, y no han comenzado a suceder, ya vienen sucediendo, hace años atrás, es decir, ya estamos en la etapa final, de estos sucesos, y cuando esto empiece, a suceder, erguíos, y levantad vuestra cabeza, o sea, capten todo este entorno, porque vuestra redención, se acerca, bendito su nombre, él dijo que vendría otra vez, y estas señales, nos muestran, que si viene pronto, bendito su nombre, y la parte final, es lo que está, en Judas, 14 y 15, porque, quiero citar esto, usted me dirá, ella la que viene, él viene, primero a levantar su iglesia, pero luego, detrás de ese rapto, vienen los juicios, que están descritos, en esta palabra, oigan, el motivo, por el cual Jesús, viene pronto, a la tierra, primero será el rapto, que no se menciona aquí, sino que se menciona, lo que sucederá, inmediatamente después, lea hermano y Dalí, el versículo 14 y 15, de Judas, por favor, Aleluya, de estos, también profetizó, en el séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor, con sus santas, decenas de millares, para hacer juicio, oigan, contra todos, y dejar, convictos, a todos los, impíos, de todas las, de todas sus obras, impías, que han hecho, impiamente, y de todas las, cosas duras, que los pecadores, impíos, han hablado, contra él, amén, noten que la palabra, impío, se repite una y otra vez, en el versículo 15, él viene a eso, el versículo anterior, dice que viene, con sus santas, decenas de millares, es posterior al rapto, él viene, en las nubes, y nos levantará, y luego, volveremos, dice la escritura, a establecer un reino, de justicia, aquí con él, como señor, y como gobernante, pero también, a dejar convictos, y convictos expreso, cautivo, a todos los pecadores, impíos y perversos, dice la palabra, siendo así, que todas las señales, están cumplidas, porque, dice el apóstol Pedro, porque no veis vosotros, vivir en una santa, y piadosa manera, debo terminar, mencionándoles esto, que leí en la historia, me llamó la atención, en pasatiempo, favorito mío, es la lectura, bendigo al señor, porque mi padre, me mandó a la escuela, y leí, que, en el marzo, del 1942, la segunda guerra mundial, estaba en su apogeo, había mucha mortandad, no era por una epidemia, o pandemia, sino por la guerra, que se liberaba allá, Europa estaba devastada, y un nuevo frente de guerra, se abrió en el Pacífico Sur, en las Islas Filipinas, allí, batallaban los aliados, contra los japoneses, y entonces, eso era terrible, los japoneses eran poderosos, la flota naval, de guerra que ellos tenían, era una potencia, Japón ha sido todavía, pero en aquel entonces, era fuerte lo militar, y se iban enfrentando, en esas islas, todo ese Pacífico, las Filipinas, Borneo, Sumatra, todas esas islas, por allá, estaban amenazadas, y las tropas aliadas, iban siendo encerradas, hablan de la tenaza, que iban ejerciendo, los movimientos, aquellos, bélicos de los nipones, las grandes acorazados, las lanchas torpederas, todo eso iba encerrando, y había un riesgo, que si los encerraban, no podían entrar los suministros, ni los pertrechos, ni el alimento, ni nada, para las tropas, y el comandante de esas tropas, era un tal Douglas MacArthur, esa historia está en la escritura, perdón, en la historia, y resulta, que este hombre, fue conminado, por el gobierno, del gobierno de Estados Unidos, para que escapara, le que le telegrafió, y le habló por radio, salga, escape, porque si la tenaza se cierra, usted no podrá salir, y perderemos, esa guerra, así que este hombre, reunió a sus altos mandos, reunió, a esa gente una noche, y les dijo, he recibido la orden de escapar, pero voy a escapar, a preparar, el rescate vuestro, dice que se abrazaron, lloró, pero le dijo, a todos, el que abrazaba, y se despedía, le decía, y volveré, y volveré, tengan en cuenta, volveré, batallar hasta la última gota, de vuestra sangre, entreguemos, por nuestra patria, le dio palabras, de esas que usan, aquellos que motivan, en lo político, en lo militar, hasta el último respiro, y volveré, espérenme, ese hombre, ese hombre escapó esa noche, se fue hasta Melbourne, Australia, horas y días, por ese pacífico sur, hasta que estableció la base, allá en Melbourne, para regresar, y era una base tremenda, armando aviones, barcos, y todo eso, eso demoró, entonces, para alimentar la fe de sus tropas, mandó a escribir, una palabrita, volveré, MacArthur, y le vivieron en todos los suministros, que llegaban las raciones de campaña, hasta en los paquetes de cigarros, decía volveré, cada vez que un soldado, tomaba algo para comer, o para fumar, allí estaba la frase, y eso le alimentaba la fe, dicen que hasta en las cajas de pertrechos, que traían, también al ir a sacar aquellos municiones, ahí decía volveré, y eso era continuo, así que estos hombres decían, él viene, porque él tiene palabra, él vuelve, él se fue a preparar, la forma de venir a combatir, y la guerra avanzaba, y pasó todo el año 42, el 43, y empezó el 44, ya iban más de dos años, con esa espera, latente, en la fe de esos hombres, él viene, los mandos altos le decían, él viene, porque es un hombre de palabra, y parecía que no, y se iba cerrando, y cerrando, y cerrando, y llegó el 30 de octubre, recuerdo esa fecha, porque la leí, del 1944, ya sus hombres, con poco extenuados, y el riesgo, era la guerra terrible, y de pronto, dice que apenas empezando, la madrugada de ese día, a medianoche casi, empezó a oírse un ruido, que venía, a la distancia, en ese, en ese grandísimo mar, y se oía el ruido, uuuh, iba creciendo, uuuh, y ellos dijeron, pero que es eso, y de pronto, vieron a la distancia, a lo lejos, los destellos, anaranjados, cientos de ellos, venían, cientos de aviones, esos que llaman, B-52, o fortalezas volantes, con cuya panza, le caben, toneladas de explosivos, estaban descargándolos, sobre toda esa, flota japonesa, y alguien, no entendía, y otro tampoco, de pronto, alguien gritó, una frase, MacArthur, en los aires, dice que todo el pueblo, era alboroso, esa gente, terrible, la batalla fue espantosa, se llama la batalla, aeronaval, de las islas filipinas, intervinieron, miles de aviones, barcos, murieron más de, como tres millones de hombres, pero ese hombre llegó, abrazó a los suyos, y les dijo, he cumplido, he regresado, si a veces los hombres, cumplen algunas promesas, nuestro amado Salvador, dijo que vendría, iglesia, y sentimos ya, muy cercana su presencia, esta angustia, este desespero, que usted está viviendo, es para que los hombres, volvamos nuestros ojos a él, no hay esperanza, en la política, en la academia, no hay esperanza, en la ciencia médica, lo están reconociendo, grandes y pequeños, volvamos nuestros ojos, al Dios del cielo, usted que está ya oyéndome, que está regular con Dios, esta es la hora, para que se ponga a paz con él, usted amigo, amiga, familiar, de algún cristiano, que no ha hecho, su arrepentimiento, y su conversión, prepárese, aproveche, esta fracción de segundo, antes de este glorioso evento, porque es el próximo, todo lo demás, ya se ha cumplido, es el sube acá, la trompeta, hasta que suena, no se quede, vamos a orar, en esta hora, los cristianos, es el que es justo, el que es justo, practique la justicia todavía, el que está regular con Dios, arrégrese, y el que estamos en comunión con él, nútrala, aliméntela, madrugue a clamar, de noche, de día, y Dios vendrá pronto, por su pueblo, Padre que estás en gloria, en esta mañana, todavía quiero darte gracias, por haber podido hablar, tu palabra, por este medio, por estos cientos de hermanos, que se han conectado, y estas miles de reproducciones, que se han hecho, de esta enseñanza, o predicación, en esta mañana, que el pueblo pueda reaccionar, que sus mentes, se abran y entiendan, Señor amado, que es tu gracia, tu bendición, la que está dispuesta todavía, que así como llegó el día, para el diluvio, así como llegó el día, para Sodoma y Gomorra, también llegará, para este rebelde, e impío planeta, Señor te cansaste, oh Dios, te fatigaste, de la maldad, subió el hedor, a tus narices santas, y has determinado, ponerle fin, a la historia humana, antes de hacerlo, has prometido, sacar a tu pueblo, a los tuyos, como sacaste a Noé, antes del diluvio, como sacaste a Lot, antes de que el fuego, consumiera Sodoma y Gomorra, vienes por tu iglesia, santa y pura, sin mancha y sin arruga, perdona a los cristianos, livianos, aquellos cristianos nominales, Señor, ten misericordia, que ellos puedan, volverse Señor, a ti de todo corazón, mira a los amigos, que creían, que esto era cuestión, de demagogia religiosa, que juzgaban incluso, en los peores términos, aquellos que predicábamos, de esta manera, que ellos puedan arrepentirse, de sus maldades, de sus adulterios, sus fornicaciones, su morbosidad, y su lujuria, y ser santificados, con tu espíritu, para que cuando vengas, puedan ser levantados, Señor, que será pronto, en el nombre, que sobre todo, nombre de Jesús, amén y amén.